Entonces, ahora que tenemos de alguna manera separados los métodos en supervisado o no supervisado, vamos a hacer una especie de pequeño zoom en los métodos supervisados. Y la gran división que tenemos acá son los métodos de regresión en oposición a los métodos de clasificación. Los métodos de regresión se caracterizan porque la variable explicada se puede pensar en un espacio numérico, como en este ejemplito, donde en realidad cada punto que tenemos en este espacio tridimensional, donde cada punto tiene un valor en la coordenada x1, x2 e y. Este punto representa, dado los features x1 y x2, cuál es el valor de la respuesta y. Y lo que muchas veces uno trata de captar es esta relación que hay de y en función de x1 y x2. Que por supuesto esta relación puede ser lineal, como se ve acá en este plano, o uno puede usar relaciones más generales y más libres. Pero no deja de ser un problema de regresión. En ese sentido, cuidado, que el término regresión no necesariamente caracteriza a un modelo lineal, sino que regresión es un término más general que intenta predecir una variable y que es numérica en función de un conjunto de atributos. Por otro lado, cuando esta variable no es una variable numérica, sino que es una variable categórica, que por ejemplo la puedo representar con colores, los puntitos rojos o los puntitos verdes, ya no tengo un eje continuo, un espacio continuo en el cual representar a una tercera categoría supervisora, que sería la y, sino que en realidad esa variable supervisora es simplemente una categoría, rojos o verdes, a esos problemas se los llama de clasificación. Donde lo que tengo es un espacio de features, como en este caso x1 y x2, el piso de este grafiquito, y lo que la supervisión que me da esta variable y es básicamente qué grupo pertenece en unos puntos y otros. Y acá en este gráfico se ve bien que el efecto supervisor que tiene la variable y o el efecto de cómo ayuda al entrenamiento. Por ejemplo, en este caso, la variable y me guía en mostrarme que los puntos de x1 y x2 cercanos a esta esquina tienden a tener valores más bajos, y conforme me muevo en la diagonal hacia esta otra esquina, los valores de y claramente aumentan, y así es como la variable y me está de alguna manera guiando a entender esta relación. Fíjense que en el problema de clasificación la guía es bastante distinta, y lo que básicamente la pertenencia a las categorías me indica es que hay una cierta región, podríamos pensar de este hiperplano de esta recta para acá, son los verdes, y en esta otra región, de este punto de corte hacia la derecha y hacia atrás, estarían los puntos rojos. Pero en ambos casos es interesante ver, yo aprendo, aprendo de lo que la variable y, la variable supervisora, en este caso continua y en este caso discreta, dicotómica, me está indicando y aprendo a, de alguna manera, relaciones en el espacio de los features que den cuenta de esa pertenencia de las categorías de y en este caso, o a los valores numéricos de y en este otro caso. Y esto es muy bonito verlo así, parece muy trivial, pero ahora voy a poner unos simples ejemplitos para que vean que no todo es tan sencillo. Este se los dejo como tareas para lograr, y todos sabemos los sistemas de recomendaciones, los conocemos, todos tenemos Netflix. No, mentira, yo no tengo. Siempre me gusta mostrarme qué raro que soy que no tengo Netflix. Yo no tengo, pero si uno tuviera Netflix sabe que le recomienda películas y cualquier cosa que uno use en la web también tiene sistema de recomendaciones. No, un sistema de recomendación, los datos de un sistema de recomendación se pueden pensar como donde los individuos en este caso son las filas, los atributos, por ejemplo las películas que uno ve son las columnas, y uno tiene una evaluación acerca de qué individuo valuó tal ítem. O si al individuo 2, por ejemplo, le gustó poco la película 2, pero le gusta muchísimo la película P. Y por supuesto, el objetivo en un sistema de recomendación es decirle al individuo 2 que nunca vio la película 3, decirle, mira, no la mires porque le pondrías un 1, o sí, mírala porque le pondrías un 9. La pregunta que les dejo para el hogar es ¿qué tipo de problema es un sistema de recomendación? Entonces la tarea que les dejo para el hogar es que piensen motivos por los cuales podrían ser pensados como un problema supervisado y motivos por los cuales podrían ser pensados como un problema no supervisado. Porque se puede. No es tan fácil, no siempre esta dicotomía es tan perfecta. Otro problema, este es un problema real y siempre lo cuento en los cursos porque nunca, siempre existe la chance de que alguien pueda resolverlo. Es un problema real, que es un problema de, si yo miro por satélite campos, como en este caso, y le hago algún tratamiento, por ejemplo, aplicando filtros de índice verde, tengo como una visión más clara de la separación entre los lotes. Lotes se llaman campos individuales separados. El ser humano es increíblemente bueno identificando lotes individuales. O sea, haciendo directamente, si yo marco un punto como este que está acá, identificando que este puntito en realidad está dentro de un lote bien definido, que es el que estoy marcando ahora con el cursor, o el que se ve acá en rojo fuerte en esta imagen. Es muy sencillo para una persona hacer eso. Un nene chiquito lo hace sin ningún problema. No es sencillo para un método automatizado. Y de nuevo, acá la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Es un problema supervisado o no supervisado? No es tan fácil encajarlo ahí. Y por último, porque simpáticos como es este análisis y esta parte gráfica, que uno dice, ah, ya entendí todo y todo cae en esta forma de pensar los problemas. El último ejemplito que les pongo es, también es un ejemplo de mi trabajo, un ejemplo real. Imagínense que yo tengo datos de localizaciones por GPS de autos o de móviles, como los puntitos amarillos que están en este mapa. Y yo tengo trayectorias, obviamente. La trayectoria es un conjunto de observaciones en el plano ordenadas en el tiempo. No, pero ese es un concepto bastante abstracto de caracterizar a los datos. Esta idea de que yo puedo crear una trayectoria. Lo que yo tengo en la práctica son valores de latitud y longitud ordenados en el tiempo. Y el concepto de trayectoria es un concepto abstracto que tengo que construir de alguna forma. Entonces yo me pregunto, si ahora voy a este ejemplito de acá, para ese problema en particular, ¿cuáles son las X, por ejemplo? ¿Qué puntitos en qué espacios son? Y ustedes me dirán, ah, son puntitos en el espacio-tiempo. Cada punto de estos es donde el auto estuvo en un determinado momento. O sea, son puntitos en dimensión 3. Latitud, longitud y momento del tiempo. Pero en realidad ese no es el dato, el feature con el que yo quiero trabajar. Por ejemplo, yo quisiera trabajar con la trayectoria de un auto. Que es todo este conjunto de observaciones. Y ya ahí las cosas se ponen un poco más peludas. Porque ahí no sé tan claro en qué espacio estoy trabajando. Y hay toda una serie de nuevas, de líneas de análisis. Muchas veces lo llaman symbolic data analysis. Donde en realidad tratan de generalizar estas nociones de espacio tan triviales que hice yo acá. Y pensar en espacios un poco más útiles. Un poco más abstractos. Donde pueda, de alguna manera, definir métricas que me ayuden a resolver problemas más interesantes. Y no me serviría trabajar en espacios tan cartesianos, tan tontos. Como estos de puntitos de latitud, longitud y momento temporal. Como para construir herramientas más útiles. Te lo dejo como inquietud para que vean que no. Sí, realmente me encanta mostrar las dificultades de las cosas. Después no sé cómo resolverlas, pero son difíciles. Gracias. Gracias.